Manas, dime que están quedando bien, manas. Están quedando chulísimas, dale, coge el poste. Coge otra, coge otra. Así, echa ahora para acá. Ahí, tú ves. Está quedando bien, está quedando bien. Señorita, por favor. Pero, pero, pero ven acá. ¿Qué es lo que usted busca dirigiéndose a nosotras así? Señorita, yo creo que ustedes me den un permiso para que... ¿Y qué se cree usted? Que usted pueda decir que veniera diciendo a nosotras que tenemos que darle permiso a usted. Un permisito, señorita. Ustedes pueden tomar la foto ahí de ese lado. Oye, hermano. Pero, ¿qué igualado usted con venir a dirigirnos las palabras? Eso es lo que es un irrespetuoso, eso es lo que leo. No, 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 señorita, discúlpeme. Lo que pasa es que yo estoy aquí de por parte de la boca, que la voy a lavar. Por favor, demos un permisito y tienes la foto de ese lado, por favor. Pero, Iquete, ¿quién te crees tú para venir a decirnos a nosotras? ¿Qué tenemos que venirnos a poner de aquel lado porque tú lo dices? Yo no entiendo, oígame lo que le voy a decir. Mire a ver quién usted le dirige la palabra porque a nosotras, con la categoría y clase que tenemos nosotros, usted no tiene que venir a dirigirnos las palabras. Mire a la facha a usted y mire a la facha a nosotras. Así que mire a ver si usted se corrige y déjale de irrespetuoso. Pero, señorita, yo simplemente, mire. Pero, usted sí es freco. ¿Qué es lo que viene a tocar? No me pongas tu mano. Señorita, yo simplemente le quiero decir, por favor, se pongan de ese lado, por favor, que estoy despolvando el agua, que la voy a limpiar. No, pero usted es un freco y atrevido. Aparte de que viene ensuciarnos, nada más con hablarnos, viene también a tocar. Pero, señorita. Que sea la última vez que usted me toque a mí. Señorita, mire, discúlpeme si yo lo ofendí y eso. Claro que no ofende. Oye, discúlpeme si yo lo ofendí. Ofendida estamos desde el principio. Pero, señorita, yo no le he tratado mal a usted, simplemente. Que no le he tratado mal. Pero, y con solo usted dirigirnos las palabras a nosotros, ya usted no está tratando mal. Señorita, yo simplemente le quiero pedir un permiso para que me dé un, para yo limpiar la guagua. Pero que quien se cree usted para pedirnos permiso. ¿Usted es dueño de la guagua? Señorita. Oiga, me le estoy diciendo, usted no es quien para dirigirnos las palabras a nosotros. Oiga, me lo que le voy a decir. ¿Usted quiere lavar la guagua o limpiarla? Vaya, limpiarla por allá atrás. Porque nosotros estamos muy ocupados aquí desde este lado. Estamos aquí, por aquí. Lo que pasa es que tengo que termina esta guagua, tengo que limpiarla. Vaya, limpiarla por allá atrás, como le dije. O es que hay que llevarlo. Sí, señorita. O enseñar, el compasito y todo. Pero esa no es la forma de usted hablar, mami, yo creo que no le faltó el respeto a ninguno de ustedes. Claro que no les está faltando. Claro que sí. No, no, señorita. Que no está faltando respeto. Vaya, vayale por ahí, vayale por ahí, que nosotros nos estamos tirando fotos aquí. Señorita, pero esa no es... Oiga, me no se lo vuelvo a decir. Que vaya a lavar su guagua por otro lugar. Que aquí estamos nosotras tirándonos fotos. Pero yo no entiendo con qué derecho tiene que venir a decirnos a nosotras que nos vayamos a tirar fotos por ahí. ¿Qué derecho tiene usted? No, no, discúlpeme, señorita. Mire, la boca es del patrón, entonces el patrón me dijo... Así mismo, del patrón. Cuando el patrón venga y nos diga que nos tenemos que quitar de aquí porque usted va a limpiar la guagua. Ahí nos quitamos. Mientras tanto, vaya, 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 le dije. Mire, mana, pero qué buen corazón tiene ese patrón, mi amor. Que él permite que personas de esta clase vengan a ponerle la mano a su guagua. Sí, mi amor. Porque si soy yo, mi amor, mira, ni un dedo le pegan. Señorita. Yo no sé cómo es el tal patrón. Tiene que tener un buen corazón ese patrón. Claro. Porque yo, mi amor, no permitiría. Tú no ves que él me está dirigiendo la palabra y yo me siento sucia. Yo me siento sucia, mi amor. Yo desde que llegué a mi casa es a laña. Yo simplemente le pedí un permiso que me den para yo seguir. Pero es que usted no es nadie. Usted no es nadie para venir a pedirnos permiso a nosotras. Mire. El patrón y dueño de la guagua que tiene que venir a pedirnos permiso a nosotras. Usted no es nadie. Usted lo que es un desubicado. Vamos a ver si usted se ubica. Busca un mapa y se ubica. Y se pierde por ahí. Y se pierde. Vaya a lavar a sus guaguas por otro lugar, vaya. Está bien, señorita. Discúlpeme. Oye, mi amor. Mira, yo me siento como muy sucia. Yo te voy a decir algo. Una entrevista de trabajo y nosotros nos sentimos ya sucias con usted. Vámonos, vámonos, mana. Déjalo, que la ve su guagua. Claro, pero como que te falta mucho. Sí, sí, no se preocupe. Yo estoy terminando. Eso de una vez, tranquilo. Eso de una vez. No, 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 Chanel. Pero yo no puedo creer esto. Óyeme, no lo puedo creer. De verdad que no. Pero ¿y será que este señor es loco? La que no lo puede creer soy yo Porque para mí que él no está persiguiendo Es lo que yo entiendo y creo y veo también Pero señorita Pero es que usted no cogió con lo que nosotros le dijimos Por ahí ahora mismo Pero disculpe No disculpe no tú a nosotras Es que lo que tú buscas aquí Es que tú no entiendes Pero yo pensaba que esto era una empresa De gran prestigio Pero yo creo que no porque a toda la persona la aceptan aquí Todos los mugrosos están aquí Yo simplemente estoy trabajando Disculpe señorita Oye que le di un trabajo en esta empresa No pero van a tener que votarlo Porque para contratar a una de nosotras Van a tener que votar igual Porque yo no voy a trabajar con él Ay no 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 me lo imagino No me lo imagino yo estar trabajando en una área Donde está un mugroso como este En esta empresa tienen que tener gente como nosotras De la clase de nosotros Y yo te doy un mal olor Como axila sudada Oye me estoy casi a vomitar Señorita pero porque ustedes hablan así Porque ustedes siempre están así Yo no les he hecho ningún daño a ustedes dos Oye te dije que no me dirijas a la palabra Que tú nos ofendes Ay no me estoy sintiendo Como que voy a vomitar con este mal olor Y yo me siento mareada Y casi me estoy a vomitar Pero y esa ofensa hacia él Señora Ay señor Usted por favor no le puede pedir a él que se retire Porque tiene un mal olor Ve limpia allí ve Está bien está bien yo voy a estar limpiando la oficina Sí claro es lo mejor Ay no oígame oígame señor De verdad que yo pensaba que tú era una empresa de gran prestigio Pero yo veo que no Sí 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 pero Ustedes no fueron que vinieron por lo del trabajo Sí fuimos nosotras dos Sí no nos interesa saber a qué hora va a llegar la persona Que lo va a entrevistar el jefe y eso Porque estamos muy apurados Claro Verle en un tiempecito al jefe Yo voy a ir a preguntarle a él Va a durar mucho a ver Le voy a ir a decir que yo sé que están por aquí Ah bueno que lo haga rápido entonces Sí por favor Ya yo aquí me estoy sintiendo muy mal Con la presencia del señor que estaba ahí Si así se le podría llamar Está bien Claro No 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 pues yo oígame Oígame se sabe que tú eres una empresa de gran prestigio Y yo también yo no sé cómo que pueden aceptar personas así Mira de verdad se me revolvió todo por dentro El señor tiene un mal olor encima Tú sola Oígame pero que llegue rápido Que llegue rápido el jefe Que llegue rápido el jefe Porque yo quiero que me entrevisten para irnos de aquí Claro que sí yo también Ay Dios man Ahora nos tienen a nosotras aquí paradas Como dos estúpidas Mira la hora que Mira la hora que Mira la hora que Mira la hora que se fue ese hombre Y nada de llegar Y por lo menos Y ni nos dicen siéntense Ya a mí me duelen los pies A ti sola El mono aunque se vista de seda Mono se queda Buenos días señorita Buenos días Eso Dios mío Pero vea ¿Y dónde está el jefe de aquí? El que nos va a entrevistar ¿Cómo? El jefe de que nos va a entrevistar a usted Pero ¿cómo así? El señor Pero ¿y este chiste de mal gusto? Yo no entiendo Yo no estoy diciendo a los otros Ese don Carlos Lo que para eso fue como que Él le dio vergüenza ahorita Que estaba diciendo que día Y todo eso Y se cambió Porque como quieras Señorita compórtese Eres el jefe Por eso el vino Mírame, mírame, mírame Deja tu relajo Y di no a dónde está el jefe Señorita Yo soy el señor Rodríguez ¿Cómo? ¿Que usted es el señor Rodríguez? Yo soy el jefe de la empresa Y yo soy quien la voy a evaluar personalmente ¿Que tú? Sí, que yo soy el señor Rodríguez Ay, señor Rodríguez Disculpen Usted sabe que hay veces Que uno se levanta así de mal gusto Y nosotros no levantamos así de mal gusto hoy Disculpenos, de verdad No fue nuestra intención Como que nos levantamos con el piqui Pero nosotros no somos así Nosotros somos mujeres humildes Y educadas, claro Usted se nota Mujeres humildes Miren, miren Nuestro currículum dice Está todo No, no, no No me sé yo No, tranquila O sea, que ya yo tengo Que ustedes me enviaron por correo Y de, oye, de verdad Me da lástima y pena Tan excelente el currículo Que ustedes tienen Tampón historial Wow, Dios mío Pero no Pero por favor No se deje llevar por esa apariencia De que no Claro No solo día Conozco a lo mejor Fue que no levantamos así de mal gusto Volverle reitero Den una oportunidad, por favor Y le pido una más entera disculpa Una oportunidad Una oportunidad La oportunidad que yo le voy a dar a ustedes De que ustedes se me larguen de mi empresa Porque con eso que ustedes hicieron hoy ¿Ustedes creen que yo le voy a dar trabajo aquí en esta empresa? Ay, señor Rodríguez Por favor Dele una oportunidad No, no Que así Por primera vista Claro Por primera vista A ustedes se le olvidó Que ustedes Hace una hora y pico Me humillaron Me dijeron de todo Que yo era un por diosero Que yo era un mugroso Pero vuelvo y le reitero Que fue que nos levantamos así De mal gusto Y mal humor Y saben que la evaluación Ya se hizo La evaluación que yo le iba a hacer ya se hizo Porque Con eso que ustedes hicieron Créanme Ay, mire, mire, mire Mire, mire ya No hay más Óigame, no tiene más que hablar Nosotras nos vamos de aquí Y le vamos a hacer competencia Eso es lo que usted Que le vamos a hacer competencia Con la empresa que está al lado Así que nos vamos de aquí De su mugrosa empresa Ah, sí Me van a hacer competencia Con la empresa que queda al lado ¿Verdad? Claro Pero saben que Que yo con simplemente una llamada A ustedes no me van a dar trabajo En ninguna empresa de este país Eso cree usted Ah, que eso creo yo Ay, mire, te voy a decir algo Ya me duele la cabeza A ti sola Tanto esperar solamente Para ver el mismo mugroso Pero con ropa diferente Claro Usted sabe que son una persona mal educada Bye, bye A ustedes no me van a dar trabajo Así se hace, señor Rodrigo Así se hace No, personas como esas Yo no puedo tenerla trabajando Aquí en mi empresa No debe Yo vi el trato Cuando ellas llegaron Yo vi como ellas la trataron a usted Y en realidad, Fabio Usted sabe que todo el que va a entrar Aquí a trabajar Tiene que ser una persona Que tenga valores Que tenga principios Y esas mujeres Ninguna de las dos Tienen principios ni valores No, yo lo entiendo perfectamente Pero, ¿qué usted cree Que le va a conceder En cuanto a eso? No, en realidad Bueno, vamos a tener que Seguir chequeando los currículos A ver quién pueda Ganar ese esfuerzo Porque miren Ese esfuerzo no se puede Morar cualquiera No, no hay problema Gracias a Dios Que se me cruzó por la mente Ingeniar este plan Porque, bueno, miren Imagínense yo darle trabajo A esa persona Aquí en esta empresa ¿Cómo iban a tratar A la persona Imagínense que venga Una persona De un nivel bajo A pedir trabajo Aquí o algo así ¿Cómo lo hubiesen tratado? No, gracias Entonces, Fabio Nosotros, como les digo Aquí hay que tener Valores, principios Respetos Usted no puede medir A una persona Por el trajo O por la ropita Que te diga puesta Mentira es Eso es Entonces, Fabio Gracias por siempre Apoyamos Ustedes No lo creo Yo no estaba de acuerdo Con eso Pero no lo que usted Diga eso Pero siempre Eso es lo bueno Vamos a trabajar Vamos a chequear Los currículos Vamos a ver ¿Quién será algo nuevo Que vendrá este empresa A trabajar? Vamos a eso ¿Quién será algo nuevo?